Música Buenos días a todos y a todas Hoy tenemos un cuento Un cuento para contarlo Aquí, directamente para ti Desde tu móvil Desde la pantalla de tu ordenador Desde cualquier sitio lo podrás ver Y yo te lo voy a contar Desde mi casa Porque esto es la feria del libro en casa Comenzamos Música Ali caminaba por un monte pequeñito De la ciudad de Melilla Un monte no con mucha pendiente Más bien suave y cómodo Para sus pequeños pies Ali Era de pequeña estatura Y de ojos grandes de un profundo color negro Él se subió Encima de una pequeña montaña Para ver si encontraba su amigo Hamet Un gran amigo suyo Así que Ali Cuando vio donde estaba Fue a buscarlo Hamet, Hamet, sal fuera Anda, que tenemos que ir a la ciudad Sin embargo, Hamet no se enteraba de nada Ya que dormía profundamente Dormía precisamente dentro de un tubo El tubo se veía desde lejos ¿Quién iba a pensar que Hamet vivía en un tubo? Pero Ali, que lo sabía Pronto Entró dentro a buscarlo Se metió en el tubo y le gritó ¡Despierta, vago! El grito de Ali hizo eco dentro del tubo Y Hamet se despertó alterado gritando ¡No, no me coja! ¡No me pegue! Ali se partió de brisa porque su amigo soñaba con algo malo ¿Qué soñabas? Preguntó Ali No sé, creía que viniera a pegarme otra vez Dijo Hamet No te preocupes, amigo Conmigo no te pasará nada En la ciudad Ali y Hamet bajaron del monte en dirección a la ciudad Primero fueron a la fuente más cercana para lavarse la cara y las manos Cuando ya estuvieron limpios, Hamet le dijo a Ali Tengo mucha hambre, no como desde ayer al mediodía Así que sin decirse ni mu Se dirigieron a un supermercado que había por allí cerca Ya sabían que no tenían dinero Así que metieron sus manos en el contenedor más cercano Buscaron y buscaron Y buscaron Y buscaron en la basura Hasta que... Toma ya Toma ya Mira, lo encontré Ali tenía en su mano derecha un gran trozo de chocolate De esos que tiran los supermercados porque la gente rompe el envoltorio o se come un poquito Esto sí que es una comida, exclama Hamet Y se comieron el trozo de chocolate debajo de un árbol ¿Mofeta yo? Los dos amigos descansaban debajo del árbol Cuando dos señoras muy señoreadas Con grandes anillos de plata Hueso collar de perlas y pendientes de oro Pasaron por delante de ellos Hamet miró a Ali y le susurrió al oído Esta es mi ocasión Hoy vamos a pasar un gran día Ya verás, amigo Y al instante se levantó cobriendo hacia las mujeres Ali, que conocía lo abriesgado y valiente que era su amigo Se preguntaba ¿Qué quiere hacer? Cuando quiso pararlo Hamet ya estaba delante de las mujeres Con la mano extendida y carita de pena Ali vio como su amigo le guiñaba el ojo y sondrió Señora, deme algo, por favor No tengo casa, no tengo comida ¡Ah! Gritó la señora que se asustó mucho al ver nuestro amiguito Enseguida contestó diciendo Señora, deme algo, por favor Algo de dinero para poder comer Decía con una voz tierna y suave Que su amigo Ali no sabía de dónde había surgido La señora se volvió mascullando entre dientes Quita, quita Vete a tu casa Y dile a tus padres que donde tienes que estar es en la escuela Hamet, que no entendió muy bien a la señora Le dijo ¿Qué dices, señora? Y le cogió la mano para que no se fuera La mujer entonces comenzó a gritar como una desesperada ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Una mofeta me quiere robar! Una mofeta ¿Qué estaba diciendo esta señora? Hamet estaba tan nervioso que no podía soltar la mano de aquella mujer Él solo quería decirle que su dinero, sus joyas y su cartera Le importaban bien poco Así que le gritó ¡Sus joyas! ¡Su dinero! ¡Su cartera! ¡No, no! ¡No, no me! ¡No, no! En esto estaba cuando un policía apareció doblando la esquina Y Ali le gritó ¡Qué cogera! ¡Vete, vete! ¡Viene la policía! Hamet soltó la mano Y en cuanto vio a su amigo comenzó a correr hacia él Solo pensó ¡Fuera, fuera! ¡Vete, vete! ¡Ali también se iba! Y se alejaba cada vez más de él Hamet lo veía cada vez más lejos y de pronto cayó al suelo No sabía qué le pasaba Y de pronto sintió una mano en el cuello ¡Ya te tengo, mofeta! Dijo el policía ¿Mofeta yo? Contestó Hamet En el agujero Ali permaneció en el tubo toda la tarde sin salir De lejos escuchaba sirenas Que no sabía bien si procedían de ambulancias o coches de la policía Pensó por un instante Que su amigo había podido escapar corriendo O que de pronto decidió desaparecer Y apareció en otra parte del mundo Como aquel mago que un día vio en el circo Ali se hacía ilusiones Sobre el paradero de su amigo Pero sabía en el fondo Que seguramente ya estaba En el frío agujero de la comisaría No te preocupes amigo Conmigo no te pasará nada Recordaba aquello que le decía Hamet No podía esperar más tiempo Tenía que hacer algo Bajó del monte y callejeó por el zoco Se sentía más seguro Entre aquel barullo de gentes y puestos Por fin vio a lo lejos de la comisaría Sigilosamente se acercó hasta la esquina más cercana Y miró hacia la izquierda y la derecha No hay nadie Se dijo Y como había una ventanita que quedaba cerca de la calle Empezó a sisear hacia ella Al otro lado de la abeja Hamet le escuchó y se llenó de alegría Su amigo había venido a rescatarle Escucha Tengo un plan Puedes ir hasta la puerta de la comisaría Tienes que ir agachado Para que el policía no te vea Como el madero estará en el mostrador No te verá Eso le decía Desde adentro de la celda A su amigo Y contestó Eso es imposible Seguro que me ve No, no Dijo Hamet A esta hora Andan siempre adormilados Escucha Cuando pases la primera puerta Verás una cajita en la pared con tres llaves Yo no sé cuál es la que abre la puerta de mi celda Así que será mejor Que cojas las tres Ali Se quejó un poco Porque tenía un poco de miedo Yo no creo que sea capaz Le dijo Si ya estás aquí será por algo Le dijo Hamet Vale De acuerdo Y después ¿Qué pasará? Después Pues no sé Tanto no he pensado Y se desearon mucha suerte Ali corrió hacia la puerta de la comisaría Tal como le dijo su amigo Anduvo agachado hasta las llaves El policía ni se dio cuenta Dormía plácidamente su siesta Uff Por un momento pensé Pensaba Ali De pronto Se escucharon pasos Por el pasillo Le temblaban las manos y las piernas No sabía si salir corriendo hacia la calle O coger las llaves Un impulso le hizo tomar las llaves Y correr hacia el final del pasillo Los pasos Los escuchaba cada vez más cerca Él sabía que se iba a encontrar de frente con otro policía Cuando llegó al final del pasillo Seguían dos pequeños covedores Uno hacia la izquierda Y otro hacia la derecha Los pasos se escuchaban casi al lado Ali se asomó por la esquina izquierda Y vio a una mujer con un vestido de color rosa Y un cubo de fegón en una mano No le podía oír porque iba escuchando música A todo volumen por unos auriculares Menos mal La mujer de la limpieza Dijo él Y se agachó lo más pegado posible a la pared Aprovechando la penumbra del pasillo La mujer pasó sin verlo Entonces corrió hacia las puertas del final Donde sabía que estaba Hamet Tres puertas y tres llaves Lo que me faltaba Masculló Ahora cómo encontraba Cada cual A qué puerta correspondía cada llave Ali pensó un momento Después golpeó cada puerta Hasta que Hamet le contestó con otro golpecito Era la puerta más pequeña Cada llave era de un tamaño Así que miró la cerradura más pequeña Que coincidía con la puerta más pequeña Y metió la llave pequeña Entró bien Giró hacia la derecha Y la puerta se abrió Lleno de alegría Empujó la puerta Y se encontró a su amigo en el agujero Parcialmente iluminado Con la entrada de luz de la ventanita Bienvenido al agujero Dijo Hamet Sonriendo en la oscuridad La fuga Los dos amigos se observaron No les hacía falta un abrazo Ya sabían todo el amor que les unía Eran amigos desde hace mucho tiempo ¿Ahora por dónde salimos? Preguntó Ali No sé Pero creo que por dónde has entrado Contestó Hamet Sí, sí Ya Si ya has entrado ¿Por qué no vamos a poder salir? Dijo Hamet de nuevo Los dos amigos avanzaron Por el pasillo de la comisaría Cuando iban juntos Tenían menos miedo Al llegar cerca de la entrada Escucharon a los dos policías Que conversaban Oye ¿Has visto al chiquillo Que metimos esta mañana? Dijo el primero Que era gordo Un policía gordo Y con bigote ¡Oh, sí! La mofeta El niño ese El muy sinvergüenza Quiso robar a una señora Estos niños son un problema Son unos vagos Y unos ladrones Dijo el segundo policía Que era el que estaba dormido Antes de la entrada De la comisaría Ali y Hamet Escucharon en silencio Pero Ali no podía aguantarse Las ganas de reír Estaba llamando mofeta A su amigo Nunca había escuchado Un mote como ese Mofeta Se reía Y le parecía gracioso Porque su amigo Tenía algún parecido La imagen de Hamet Convertido en mofeta Le venía a la cabeza Y se reía Y se reía Cada vez más y más Tapándose la boca Con las manos Hamet le prominó Una patada Y le dijo Cállate Que nos van a escuchar ¿Cómo lo has llamado? Dijo el primer policía Mofeta ¿Por qué? Dijo el otro policía Pues muy sencillo ¿Acaso no lo has olido? Huele fatal Ali y Hamet se miraron Hamet acercó su nariz A sus sobacos Y a su camiseta Y puso mala cara Tampoco es para tanto Pensó Ali no podía Reprimirse las ganas De reír Era por tu olor Ja 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 Y por el tuyo También contestó Hamet No no A quien llamas mofetas Es a ti Dijo Ali de nuevo No es a ti Contestó Hamet Cada vez más mosqueado Esta pequeña discusión Llamó la atención De los policías Se miraron Y allí estaban los niños Los mofetas Gritaron Ali se le cortó La brisa de golpe Los dos comenzaron A correr hacia la puerta Pero los policías Se pusieron delante Los policías Intentaron cogerlos Pero sus grandes babigotas Sus grandes babigas Les impedían moverse Con soltura Y los chavales Aprovecharon esto Para subirse Corriendo por el mostrador Saltar Y después pasar Por debajo De las piernas de uno Desaparecieron por la puerta Los policías Llegaron hasta la puerta Exausto por el ajetreo No podían más No los siguieron Por fin Hamet y Ali Estaban juntos de nuevo En la calle Donde ellos Eran libres Segunda parte En el país De las alcantarillas Ali abrió Los ojos Y no sabía Si los tenía abiertos O cegados Porque no veía nada Todo estaba tan oscuro Se acercó la mano A los ojos Y tampoco veía sus dedos Haber desaparecido ¿Estaré muerto? Había pensado esto Cuando escuchó a alguien Que le respondía No Estas en las alcantarillas Y la vida aquí Es así de oscura Sentenció a alguien Ali muy pocas veces Tenía miedo Pero aquella voz En aquel sitio Tan extraño Le produjo Cierto temor ¿Y quién eres tú? ¿Cómo me has escuchado Si no he hablado? Todo era muy extraño Le había escuchado A una criatura Que no veía Y esa criatura Había leído su pensamiento Si no había hablado ¿Cómo la había escuchado? Soy una buena amiga De la noche Y puedo oírlo todo Incluidos tus pensamientos Dijo aquella voz misteriosa El muchacho Buscó de donde procedía Aquella voz Y se fijó En una pequeña sonrisa Que apenas se levantaba Un palmo del suelo ¿Una sonrisa? Cerca del suelo ¿Qué cosa más extraña Estaba pasando? Ni corto ni perezoso Se tiró a cogerla Pero aquella sonrisa Era más rápida que él ¡Ja, ja, ja! Te he adivinado el pensamiento ¡Ja, ja, ja! Se veía la sonrisa Anda, sígueme Y te mostraré el camino Para abandonar el mundo De las alcantarillas Con un gran enigma Sobre su cabeza Qué misterio era aquello Alice se concentraba En no pensar mucho Pero no pensar es muy difícil Y cuando creía Que no estaba pensando Era mentira Pues pensaba Que no estaba pensando Era imposible Dejar de pensar Alice entonces Se concentró En seguir la voz En medio de la oscuridad Anduvieron por la oscuridad Estaba todo muy oscuro Pero él veía la sonrisa Juntos Anduvieron por unas pequeñas calles Donde había charcos de agua Y de vez en cuando tubos Pero tubos pequeños No como los que Alice conocía Por fin pudo ver un lugar Donde había luz Y hacia allí Se dirigieron Sí, ya mismo me verás Te mueres de ganas Por conocerme Le dijo aquella sonrisa extraña Le adivinó de nuevo el pensamiento No había dicho nada Cuando ellas se acercaban A la claridad Se dio cuenta De que estaba En un tubo gigantesco Donde van a parar Las aguas de lluvia Más sorpresa Fue darse cuenta Que su pequeña amiga Era ¡Una grata! Pero, pero, pero ¿Cómo que hablas? ¿Cómo es posible que puedas hablar? Le dijo Ali a la grata La grata lo miró fijamente Sin dejar nunca de sonreír Un mar de lágrimas Ya no puede volver atrás Le estaba esperando Aquel pesado policía Entonces se acuerda De Hamet Y se pregunta Si había conseguido Escapar del policía La última imagen Que recordaba Era que su amigo Hamet Estaba corriendo Por delante Y dio un salto extraño ¡Claro! Saltó un agujero Que había en el suelo Y yo no lo vi Por eso caí en la alcantarilla La grata Se iba hacia el exterior Y se refugia Debajo de la rueda De un camión Ali Mira hacia la derecha Izquierda Y no da crédito A lo que ven sus ojos Las grúas eran grandes Unas grúas gigantescas Que parecían animales De metal Que se movían Por aquel lugar Tan extraordinario Nuestros camiones Iban y venían De allá para acá ¡Qué lugar tan interesante! ¿Qué llevarán esos camiones Y esas máquinas? La pequeña amiga La pequeña grata Gritó desde la rueda ¡Ali! Ven conmigo Y ten cuidado Que no te vean Te voy a llevar A un lugar maravilloso Al otro lado del mar ¿Dónde está el mar? Preguntó emocionado Ali Que nunca había estado Tan cerca del mar ¿Más adelante? No lo ves Porque hay muchas cosas Por media Pero ves los barcos ¿Verdad? Sí Sí Ahora los veo Pues donde están los barcos Está el mar Le dijo la gata Ali tenía muchas ganas De conocer el mar De cerca Lo veía siempre Desde el tubo Pero nunca lo había tocado Ali recordó entonces La historia Que una vez le contó Su amigo Hamet En el tubo Cuando estaban allí Una tarde Que estaba cayendo La tarde en la ciudad ¿Ves aquello azul Que está al final? Eso es el mar ¿A que no sabes Qué sabor tiene? Supongo que no Porque nunca has estado allí Ali El mar es salado Está lleno de sal No es como el agua De la fuente ¿No? No, no El agua del mar No se puede beber Pero ¿A que no sabes Por qué está salado? Te lo voy a contar Un día un marinero del puerto Me contó que en los muelles Siempre hay gente llorando También me dijo Que la costa está llena De mujeres Ancianos Niñas y niños llorando Por todas esas personas Amigas y familiares Que se van al otro lado del mar Ali ¿Detrás del mar que estás viendo? Si te fijas bien ahora Que anochece Ahora que anochece Verás las luces de la torilla Allí es donde van a parar Todas esas personas Pero muchas veces La gente de la torilla No las quiere Y las devuelve al mar Por eso también lloran Porque muchas veces Llegan sus familiares Ahogados a la costa El mar El mar que ves Es un mar de lágrimas Ali echaba de menos a su amigo Entonces la gata Lo miró con tristeza No puedes volver atrás Te persigue la policía Creo que lo mejor será Que te vayas en uno de esos camiones ¿Y a dónde van? Preguntó Pues a la otra orilla No, eso es peligroso Dijo Ali Dijo nervioso Estaba muy nervioso el pequeño Si en la otra orilla no te quieren Te echan al mar Eso me lo contó Hamet Ya sé, ya sé Le dijo el pequeño bebedor Recuerda Que puedo saber Todo lo que piensas Pero eso es mentira Yo mismo He ido muchas veces A la otra orilla Y he vuelto A mí nadie me ha tirado al mar Y Ali le dijo Claro Porque tú eres una gata Y ni siquiera te ven En el camión La puerta del camión Estaba abierta Y aprovecharon esta oportunidad Para apacolarse dentro El camión estaba lleno De cajas de fruta Todo estaba repleto De naranjas y mandarinas Ali Que tenía mucha hambre Con tanta aventura Tomó varias naranjas Y se las comió A gran velocidad Comió, comió Todo lo que pudo No podía disimular Sus ganas de comer La gata buscó Por algún rincón Una mandarina Podrida Y también empezó a comer Qué buenas están Estas naranjas Ali estaba contento Le había llenado Su estómago Al instante La puerta del camión Se cerró Y escucharon A dos hombres hablando ¿Dónde tengo que llevar La mercancía? Dice el primero Pues ya sabes A la nave que tenemos En un pueblecito De Valencia Dijo el segundo De acuerdo Pararé a mitad del camino Por Almería Que allí tengo que saludar A unos amigos Contestó el otro Esto fue lo último Que escucharon Ya que el camionero Encendió los motores Y un fuerte ruido Les impidió escuchar Las voces de afuera Dentro del camión Hace frío Está casi todo oscuro Y nuestro amigo Tiene sueño Además el camión Se balancea como un barco Ya que va dentro de uno En cambio La brata No paró de comer Una cabrera de locos Alí se despertó Sin saber muy bien Dónde se encontraba Tranquilo Todavía no hemos llegado ¿Te gusta el viaje A la tuorilla? ¿A qué es divertido? Yo llevo un par de horas Comiendo Exclamó la brata Encantada de tanta comida Tengo frío Dijo Alí ¿Cuándo podemos salir? En verdad Solo habían pasado Unas seis horas Pero le pareció Que llevaban más tiempo Alí siguió durmiendo Y siguió durmiendo Todo el camino De nuevo se despertó Cuando sintió Que algo ocurría En el exterior Pronto se percató Que iban a abrir la puerta Se escogió detrás De unas cajas Y en ese momento Se abrió la puerta El hombre miraba Al interior Vamos a ver Cómo ha llegado La carga Ay Está bien Pero ¿Y estas pieles De naranja? El caminero Extrañado de aquello Pensó en la posibilidad De que alguna persona Estuviera en el interior Un poco sorprendido Entró dentro del camión Miró por las esquinas Y no encontró nada Nada Esas pieles de naranja Esas pieles de naranja ¿Dónde habrán salido? Aquí no hay nadie Dijo ¡Aaah! ¡Chus! Gritó alguien Ali sabía que ese estornudo No era suyo Eso por lo menos creía El conductor Escuchó el destornudo Y gritó ¿Quién anda ahí? Todo estaba en silencio ¡Ah! Ya te tengo Dijo el camionero Agagando a un hombre Que hasta entonces Había permanecido escondido Debajo de unas mantas Ali estaba flipando ¿Cómo era posible Que aquel hombre Permaneciera Tanto tiempo Sin decir nada Sin salir de allí ¿Y qué le haría El camionero Ahora que lo había cogido? Te vas a enterar Mira que colarte En mi camión Te enteras De lo que digo Este es de otro mundo Me vas a buscar La ruina Vete Vete Antes que venga La guardia civil El hombre Que hasta entonces Parecía no comprender El castellano Repetía Muchas veces No señor Guardia civil No guardia civil No De verdad se notaba Que aquellas palabras Las conocía Porque tan solo escucharlas Le hizo comer A toda prisa Entonces Ali Que no comprendía nada Saltó del camión Y para que no lo hiciera Nada El camionero Codía gritando Lo mismo No señor No señor Guardia civil No Tal como lo había hecho Antes aquel hombre negro El camionero estaba atónito Ante aquella segunda aparición Y ya con cierta cautela Exclamó Hay alguien más Y salió corriendo Nuestra amiga La gata Delante iba el hombre Detrás Ali Y en tercer lugar La gata El primero quería alejarse De Ali Pero el niño No desistía Y quería estar cerca Para preguntarle A qué lugar habían llegado La gata iba detrás Solo por curiosidad Porque ella podía Tranquilamente Volver a su puerto En la casa De los rábanos Cuando sintieron Que estaban Lo suficientemente Lejos del peligro El hombre Se detuvo en seco Y se giró Ali se quedó parado Cerca de él Y le dijo Hola Yo me llamo Ali Y el hombre contestó En un idioma muy extraño Porque dijo Casi o mal En muy Se dieron la mano Y siguieron andando El pequeño No se había enterado De nada Claro Aquel hombre hablaba Un idioma extraño Parecía que su lengua Era como la nuestra Pero al debés Ali se puso A darle la vuelta A aquello que le dijo Y así comenzó A entenderlo Casi o mal En hoy Se repetía Ali Hasta que Claro Significa Yo me llamo Isaac A que tierra tan extraña Había ido a parar Donde los hombres Hablaban al debés Pero aquí No acabaron sus sorpresas Isaac le dijo Ya sabéis En su idioma al debés Que cerca estaba La casa de los rábanos El niño que no estaba Muy seguro Que quería decir Con aquello de la casa De los rábanos Lo seguía a través Del campo seco y árido A las 4 o 5 horas De camino Ali se moría de sed En cambio El hombre no manifestaba Gran cansancio Vio un gran resplandor Y creyó ver Un gran lago de agua ¿O sería el mar? Le dijo a su amiga La data Que no se había separado Ni un instante de ellos Aquello es el mar ¿No? Así que tenemos Que estar cerca del puerto Me apetece volver Al tubo Al tubo Para ver si James Está a salvo E irnos cobriendo La fuente A beber todo El agua que pueda Que tengo mucha sed La brata de nuevo Sacó su sonrisa Amplia y juguetona Parecía que disfrutaba Viendo al pequeño Acercarse a sus Nuevas aventuras La verdad Es que el viaje Estaba siendo De lo más entretenido No No, no Aquello no es el mar Le dijo la brata Sino las casas De los rábanos ¿Cómo? Preguntó Ali Sí, sí En verdad son casas Hechas de plástico Lo que ves No son olas Sino el esplendor Del plástico Movido por el viento Ali se tocaba los ojos A ver si estaba Medio dormido Qué extraño Era aquel mundo Había un mar De plástico Después de tanto monte Seco Se encontraron un mar Un mar de plástico No daba crédito Y aquel hombre Le dijo Sonabar sol Et asag Al atse Y ya Dijo el hombre No lo traduzco amigos Porque es bastante fácil Quería decir Para que lo sepáis Allí Está La casa De los rábanos A medida que iban llegando Venían Veían hombres A lo lejos Que entraban y salían De las casas De los rábanos Todos iban en fila Y llevaban cajas En sus manos ¿Qué llevarán? Se preguntaban Cuando por fin Llegaron a la primera El hombre preguntó A otro hombre Que no son de día Y solo miraba al suelo O jabal ya Y boca Aquí hay trabajo En su idioma Era una pregunta Y el otro le contestó No Y cuando llegaron A la segunda Volvió a preguntar Lo mismo Así En las cinco primeras Todos dijeron que no Que no había trabajo Aquel hombre Quería trabajar Ali estaba sorprendido Ali veía como Aquellas personas Se parecían A las que había visto En Melilla Él creía que lo mejor Era preguntarles directamente Ya que parecían venir De su parte De su otra orilla De la otra orilla Hola amigos Venimos buscando un lugar Donde pasar la noche Y poder comer Eso dijo Ali Todos aquellos hombres Que iban en fila Se pararon Y uno de ellos Miró al crío Y le dijo Que si quería dormir allí Tenían que trabajar En los rábanos Ali le preguntó Que dónde era eso Y le indicó Al final de la hilera De casas Tenía que preguntar Por un tal Amo Anduvieron hasta el final Y por fin Dieron con la última casa Dentro había muchísimos hombres Casi no podía contarlos Unos llevaban Cabritos de mano Llenos de nabos Otros En cambio Llevaban las manos En las manos Botes de pintura ¿Qué pasará? Se preguntó el niño Como nadie Les hacía caso Otro por gritar Oiga ¿Saben dónde está el amo? De pronto Todos se pararon en seco Y comenzaron a gritar ¡El amo! ¡El amo! La mención de esa palabra Había producido Una gran histeria colectiva Todos abandonaron el lugar Tropezándose unos con otros Saltando los más altos Por encima de los más pequeños Se encontraron de pronto Solos los tres El hombre Ali Y la rata Que masticaba algo Entre sus dientes Ella fue La que desveló el enigma Mira, mira Le di un mordisco A este rábano Y se me llenó La boca de pintura ¡Están pintando los nabos! La duquesa del papel albal Ali se ponía a pensar A qué mundo tan claro Había ido a parar No solo salían personas De los camiones También había mares De plástico Y encima Centenares de personas Se encargaban de pintar nabos Como si fueran drábanos ¡Qué absurdo era todo! Pintar esa hortaliza Ese nabo Para que parezca un drábano ¡Qué cosa más extraña! ¡Qué absurdo era todo! Miró a Isaac Y a la gata Movió los hombros Mostrando su incredulidad Y les dijo Ahora ¿Qué pasará? Tan solo dijo esto Y escucharon un ruido extraño Aproximándose por la puerta Todos se escondieron Detrás de unas cajas Otra vez se escondían juntos Al momento Entró por la puerta Una especie de mujer Alta y horonda Fea como ella sola Que echaba destellos Por todos lados Nuestros amigos Estaban tan sorprendidos Que se quedaron Con los ojos fijos Hacia aquella aparición monstruosa La miraron durante unos segundos Era difícil aguantar la mirada ¡Qué fea era aquella mujer! Los destellos parecían De un traje que fuera de plata Y así Isaac Le dijo al niño Que bien podía ser el amo Ali Tragó saliva Porque sabía Que algo malo iba a suceder ¿Quién se ha dignado A nombrar a la ama? ¿Quién ha llamado a la ama Por el nombre De amo? Dijo aquello Cuya figura Era cada vez más fácil De reconocer Se le veía cada vez más cerca Seguía siendo igual de fea Pero era como plateada Porque llevaba esa vestimenta De color Porque parecía de papel albal El niño se armó de valor Estaba harto de ese mundo tan raro Y salió de su escondite Yo he sido yo Le dije amo Porque pensé que usted era un hombre Pero pinta de hombre no tiene Porque usted es una mujer ¿No? Insolente niño Contestó esa mujer Claro que soy una mujer Soy la duquesa del papel albal Más conocida en el mundo mundano De los jornaleros Como la ama En esas tierras mando yo Y nadie se digna Llamarme en vano ¿O acaso Traes un mensaje De tierras lejanas? Esa mujer Como hablaba Alí que estaba algo nervioso Pensó por un momento Que sería bueno engañarla Y salir por piernas Pero de nuevo Creyó que lo mejor Era decirle la verdad Siempre decía la verdad Vengo huyendo de la policía Aunque lo primero Fueron aquellas señoras Y mi amigo Que les pidió Pero lo peor Fue la huida del agujero Porque ya me caí Por la alcantarilla Para 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 Enano Esa historia la conozco bien Dijo la duquesa Todos los que ves aquí Han venido al país De las alcantarillas De la misma forma que tú Cayendo por la alcantarilla Yo soy la dueña De este país Y me tienes que vendir Pleitesía Y después de esto Podrás trabajar En mi gran producción De rábanos Mi gran producción De rábanos Dijo con su boca Infestada De dientes cariados Ali tendría que haberla Engañado con otra historia Porque aquella mujer Quería No sé qué De la plitesía Y esto le sonaba chungo Al muchacho Le parecía muy raro Aquello Y cada vez estaba Más intranquilo Ante aquella Feísima mujer Yo la verdad No quisiera trabajar En los nabos Perdón En los rábanos ¿Cómo que nabos? ¿Cómo que nabos? ¿Sabes el secreto De los nabos pintados? Eres un traidor Te vamos a cortar La cabeza Ali que sabía muy bien Eso de aparentar Que estaba seguro De sí mismo Intentó seguir conversando Como si fuera Un niño inocente Y curioso a la vez ¿Y para qué quiere Pintar los nabos Duquesa? ¿Y por qué lleva Un vestido de papel De aluminio? Si no es molestia Me lo podía contar Esto la calmó Un poco Y de tener la cara Endojecida Pasó un tono Mucho más amarillento Muy fácil Niño estúpido Los nabos Son más baratos Que los rábanos Pero si los pinto Como rábanos Los puedo vender Más caros Que los nabos Y yo ganaré Mucho más dinero Ja 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 Se reía expulsando Tal aliento Que Ali tuvo que Echarse un poquito Para atrás Hasta Isaac Y la mata Que estaban escondidas Se taparon la nariz Viendo el panorama Al final intentó Darle evasiva Disculpe duquesa Pero creo que Me he equivocado de país Y yo no quería Molestarla en absoluto Si me permitiera Marcharme Yo me iría encantado De este lugar De pronto La duquesa Abrió su boca Y gritó Con todas sus fuerzas ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El traidor Se quiere escapar! En esta estaban Cuando de pronto Aparecieron cientos De personas Que venían a lo lejos Siguiendo a la duquesa Alino daba crédito A sus ojos Y llamó Isaac Que entendió A la primera su plan Ayúdame amigo Y los dos Corrieron en dirección A la puerta Y propidaron un empujón A la duquesa Que la dejó encajada En la puerta La brata También les seguía Mientras los hombres Intentaban sacar a la duquesa Isaac, la brata Y el chaval Se fueron En dirección Al otro extremo De aquella casa De nuevo Se veían corriendo Sin parar Los tres insólitos Compañeros de aventuras Otra vez los tres Por piernas Deprisa Para que no les pillaran Al final del todo Había un agujero En el plástico Y por ahí se colaron Una vez fuera Corrieron de pieza Lo más lejos posible Cuando al rato Se giraron Pudieron divisar Como una gran hilera De hombres Con una cuerda Atada a las piernas De la duquesa Intentaban Desetamponar la puerta Los gritos Se escuchaban En toda la comarca Gritos que decían Os atraparé Traidores Los tres amigos Vieron a grandes carcajadas Despertar en casa Ahora no sabían Muy bien Hacia dónde seguir Y optaron Por alejarse Caminando De aquellos gritos Notaron mucho En ver un pequeño pueblo Y hacia allí Se dirigieron Lo extraño de todo Es que los gritos De la duquesa Siempre se escuchaban Llegaron a pensar Que no la habían podido sacar Y que todos los hombres Habían cogido La casa de los grábanos Y la llevaban a cuesta Con la pesada ama Incluida Se estaban riendo De esto Cuando por fin Llegaron al pueblo Ali estaba realmente cansado Y no había comido En mucho tiempo Lo primero que pensó Era buscar un buen contenedor Que estuviera al lado De un supermercado Las tripas La hacían ruido Con estos pensamientos Isaac ya le había dicho Al muchacho Que quería buscar un trabajo Y que se iba a quedar En ese pueblo La rata Que todo lo sabía Lo único que hacía Era sonreír No había nadie Por las calles Ni coches Ni personas El chiquillo Ya veía más abajo Un contenedor En una esquina Isaac mira Allí está la comida Y salió disparado Hacia el contenedor El hombre se quedó Atrás con la rata Mientras Ali Iba deprisa Hacia el contenedor El niño ya estaba Con medio cuerpo Dentro de aquella cosa Cuando por detrás De Isaac Apareció un coche Era un coche Lleno de luces Y de color azul Isaac no lo vio Y cuando se dio cuenta Dos policías Lo tenían agarrado Por los brazos Gritó desesperado Pero no lo entendían Porque aquellos hombres No se habían puesto A pensar nunca su idioma No sabían que hablaba el bebés Eran personas muy poco civilizadas Con lo fácil que era Entender a nuestro amigo Estaba Estaba enojado Alí entendió Aquellos gritos Isaac decía Que quería simplemente trabajar Que no estaba haciendo daño a nadie Entonces Le hizo caso a su amigo Y así lo hizo Se escondió dentro del contenedor Porque allí No lo iban a encontrar Estaba tan asustado Que se tapó la cara Para no ver nada El contenedor Era un poco oscuro Y tenía como un agujero Al fondo De pronto Se levantó la puerta Y aparecieron las cabezas De los dos policías La habían descubierto Y eran los mismos policías De la comisaría Le gritaban Te atraparé Traidor Los gritos resonaban Fuertemente Dentro de aquel espacio Metálico Pero mayor fue su sorpresa Cuando vio aparecer La cabeza asomando Era la duquesa Del papel albal También estaba allí Y dijo Hola basurilla Ya eres mío Ja ja Dijo la mujer Aquella mujer tan fea Los gritos de todos Se mezclaban Y Ali Gritaba Horrorizado No, no me coja No me pegue Cada vez más Los gritos eran más fuertes Ali Ali vio entre los dedos Que tapaban su cara La sonrisa brillante De la rata No entendía muy bien Lo que decía ella Que decía la rata Que decía Algo así como que despertara El niño se fijó Aún más en la sonrisa Para saber de verdad Que le decía Pero que extraño Aquella sonrisa Se parecía A la de su amigo Hamet No daba crédito A sus ojos La sonrisa era La de su amigo La cara de Hamet Poco a poco Estaba apareciendo Despierta vago Despierta vago El grito de Hamet Hizo eco dentro del tubo Y Ali se despertó alterado Gritando No, no me coja No me pegue Hamet se partió de risa Porque su amigo Soñaba con algo malo ¿Qué soñabas? Preguntó Hamet No sé Creía que venían a pegarme Contestó Ali No te preocupes amigo Conmigo No te pasará nada El pequeño Ali De nuevo estaba en casa Y todo Todo Nada más Que había sido un viaje A través de los sueños Que llevan A las alcantarillas No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes